Puede faltar... Corner, ¿qué hace? Cerro Largo, Perota arriba, salta Brasil, no llega. Alienta al público que está en la tribuna, te echaba algo llenola. Viene Rodríguez, quiere escapar, escapó. Se mete en el área, Rodríguez... Penal, penal. Para mí no fue, para mí no fue. Para mí no fue penal. De unero me lo confirmarán después mirando la televisión. Para mí unero llega primero, sacarla, Perota y Rodríguez. Con el afán de disparar, impacta sobre el pie del jugador de Plaza Colonia. Quiero decirles que para mí no fue penal. Que sancionó estos hits, que es cierto que estaban muy cerca de la jugada. Si me equivoco, me van a corregir los compañeros. Hay penal y quiere pegar a Stoll, pero agarra la pelota número 9. Están discutiendo Stoll con Martín Buen, pero creo que le va a pegar bueno. Stoll lo quiere convencer. Por Oriental te quiero escuchar, Lorenzote. Bueno, para mi gusto, en primera instancia, debo ser justo, pensé que ganaba la posición el futbolista Humérez. Pero viendo la reiteración, me da la sensación que es penal. Que se hace el espacio para rematar el futbolista de Cerro Largo. Y pone su pierna entre el balón y la pierna del futbolista de Cerro Largo, Rodríguez. Cuando iba a rematar, hablo de Humérez. Y para mi gusto está bien sancionada la pena máxima. Muy bien, señores. Penal que va a tomar bueno. Acertó entonces Esteban Ostojic, que estaba al lado de la jugada, como decíamos. Eso le da mayores credenciales al árbitro. Hay penal para Cerro Largo. En el arco está Green. Penal para Cerro Largo. Bueno, al final, es el que va a rematar corta carrera de tres pasos. En el arco Green. Va a llegar bueno. Pita el árbitro. Va bueno. A la derecha. Gol. Gol. El de Cerro Largo. Bueno. Bueno, la puso abajo. Cuando se volcaba hacia el paro derecho el arquero Green. Suavecita entre el medio del arco y el paro izquierdo. Más cerca del medio del pórtico que defiende Green. Pasa a ganar Cerro Largo en el gol lleno a las 7 minutos. Segundo tiempo. Cerro Largo 1. Plaza Colonia 0. Martín Buenove Penal. Premio para Cerro Largo, que arrancó mejor el complemento con la iniciativa. Creciendo desde las bandas con los volantes. Un penal, para mi gusto, bien sancionado. Termina haciendo que el equipo locatario rompa el cero. Como decíamos, merecido por el comienzo del complemento. Lo decíamos en el entretiempo. Se venían goles para la segunda mitad. Llegó el primero y ahora sí comienza otro encuentro. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Con ir a noces para crecer. Con ir a noces para crecer.